¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien ¡Vamos a jugar! Te lo juro, echaba de menos el rol de play El decir... ¡Buah, gente! Voy a... Voy a empezar directo Acabo de venir de cenar, ¿vale? Normalmente cuando inicio directo Tardo un aproximado de unos 10, 15, 20 A veces, inclusive, en preparar las cosas 25 minutos Aquí ha sido mientras iniciaba directo Darle a... Jugar Y ni siquiera, de hecho Es una gozada el... El jugarlo así Cero presiones Me da realmente igual... Tener cosas abiertas Todo va bien O sea, ¿qué más quiero? ¿Dónde tengo que ir? ¿Para qué? Y lo más importante Es que... Que es por lo que a lo mejor la gente tal ¡Lobo, ya no tienes cámara! No sé qué, no sé cuánto No Porque estoy jugando literalmente desde OBS Porque me ha dado pieza conectar la... El otro monitor Porque es chiquito Y realmente mi... Mis interacciones con cámaras Son... Nulas Y... Como tengo la cámara puesta en un lugar concreto Normalmente siempre estoy mirando para arriba Así que... Me he dicho a mí mismo Por qué tal Tiempo acá desde Thrillard Que lo ves exactamente igual que... Que todo el mundo Y así sabes Si la gente lo ve bien Se ha parado O... Que está pasando con el directo Por el momento El experimento Me está gustando bastante También me siento como más cómodo Menos prohibido No sé No sé Ah Oli Mirad ahí abajo Oli 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 No sé, es bastante cómodo también porque si algún día nunca os ha pasado, el típico y el típico día hasta que estéis algo más tristes y a lo mejor decís, wow, tío, es que no quiero que nadie me vea la cara. Si nunca pones la cámara, nadie te pregunta por qué no has puesto la cámara, ¿sabes lo que te quiero decir? Y puedes seguir jugando y pasando un buen rato. A ver, lo que te has encontrado creo es un oso, pero... Un oso muy grande, quizás. 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 No, no, quizás, quizás. Eso es algo muy grande. ¿Cómo estás? Cuál es algo que haces. Ah, bueno. Recuerda esto para que te agrega. No, 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 no. ¿Cuál era la probabilidad de que pasase esto? 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 Bueno, mira, yo no sé lo que le mato Pero tampoco quiero saberlo Bueno, mi fusil Me lo hice justamente El que no lleva fusil, ¿sabes? El que no lleva fusil Vale, más tarde 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 Vale, y de aquí ya tenemos que ir aquí No me imaginé que le daría tanto uso a esta arma Parece que sabes manejar un arma Hola, vi a unos santitos rebuscando en el campamento de salvamento del lago Deberíamos hacernos con el material antes que ellos Poca gente llega a ver el interior del cubil No podemos dejar que los santitos lo descubran Vale Vale Claro, lo que tengo que... es que llegara ahí Primero Primero Aquí estás ¿Por dónde coño subo? Bueno Que pase lo que tenga que pasar Pero yo subo por aquí Oh, mierda Un árbol Ah, un camino Yo hice el metal Sí, sí, me estás siguiendo No, no me tienes a tiro No, no me tienes a tiro Esa está la carretera Sí Nos toca ponernos las pilas Estoy ajustando la mira Voy a acribillarlos Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No te preocupes, solamente quería matar a uno Soy así de cruel Hola